Hola amigos, bienvenidos a otro video. El creador de accesorios de gorras, más conocido como Crush, nos estará trayendo, una visera, completamente gratis. Y nos estará avisando en su Discord, 3 minutos antes de su lanzamiento, entre las horas, 11 am, y 7 pm horario del este. Con una cantidad de 25 mil copias, para todos nosotros. Ahora con tantas copias, deberemos tener más suerte. Si deseas, puedes unirte a nuestras transmisiones en vivo, todos los días por este canal. Para este, y otros accesorios en las cuentas regresivas que tenemos. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like. Suscribirse a nuestro canal. Y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.